El capítulo 51 consiste en la historia del amor cuadrangular entre el cabrero Eugenio, su amigo Anselmo, un soldado extranjero Vicente y la enamorada Leandra. Etimológicamente, el nombre del cabrero narrador, Eugenio, quiere decir bien nacido y de hecho se jacta de ser limpio en sangre. Sancho Panza, ¿dónde estás? Notemos que muchos de los detalles de la historia tienen que ver con los de todas las anteriores narraciones. Primero, la de Marcela y Grisóstomo. Al igual que Marcela, Leandra no tiene madre y su padre titubea en qué hacer con la joven. Y eso resulta en otra parodia de la Arcadia Pastoril, según el colmo de pastores de apriscos y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra. Segundo, las historias de los amantes de la Sierra Morena y la novela del curioso impertinente. Al igual que Lucinda o Camila, Leandra termina en un monasterio. También el rival de Eugenio se llama Anselmo y Eugenio especifica que los dos éramos iguales y cuando narra la tragedia resultante, le pide a su público que no parezca impertinencia un detalle de su historia. Tercero, la historia del cautivo. Como Ruy Pérez de Viedma, Vicente es capitán y ha estado en Italia. Y como Zoraida, Leandra es bella y su fama se extendió a las apartadas ciudades y aún se entró por las salas de los reyes que como a cosa rara o como a imagen de milagros, de todas partes haberla venían. Cuarto, la historia de Don Luis y Doña Clara. Como Don Luis, Vicente fue visto y mirado muchas veces de Leandra desde una ventana de su casa. Hemos hablado mucho de la relación entre la forma del texto y su función o mensaje. Fijémonos cómo, de manera muy simple, el género poético del romance conecta la historia de Leandra y Vicente con la de Marcela y Grisóstomo y la de Don Luis y Doña Clara. Al final del capítulo 11, el cabrero Antonio cantó un romance, el cual sirvió de entrada a la historia de Grisóstomo y Marcela, y luego el mozo de mulas, que resultó ser Don Luis, cantó otro romance en el capítulo 42, donde, por cierto, había aparecido Antonio otra vez. Pues también resulta que Vicente, el seductor de Leandra, es cantante de romances. Evidentemente, Cervantes utiliza el romance para establecer cierta continuidad entre las historias amorosas de su novela. No obstante, hay aspectos del romance de Eugenio que son distintos, o al menos extremos, si la comparamos con las demás. Por ejemplo, en lugar de un triángulo amoroso con dos hombres persiguiendo a una mujer, en este caso hay tres hombres, Eugenio, el narrador, y su amigo Anselmo, son incapaces de evitar que su amada caiga en la seducción de Vicente, un soldado fanfarrón. Y el resultado de dicha seducción es el aspecto más radical de la historia, dado que Leandra se enamora de Vicente y huye con él, engañada por su palabra de ser su esposo, debido a que la encuentran en una cueva de un monte, desnuda, en camisa. Hay algo inverosímil en el hecho de que se pudiera mantener su virginidad. Por eso, Eugenio subraya la incredulidad de todos ante su protestación. Contó cómo el soldado, sin quitarle su honor, le robó cuanto tenía y la dejó en aquella cueva y se fue, suceso que de nuevo puso en admiración a todos. Esta parte nos tiene que hacer recordar el discurso del otario cuando comparó las dudas de Anselmo con las de los moros. Estamos ante el antiguo dilema de la obsesión masculina por probar la virginidad de la mujer. Igual que Ariosto, Cervantes no cree en tales pruebas. La solución es admitir la voluntad de la mujer y esquivar los celos. Por eso, el último aspecto diferente de la historia de Leandra radica en las respectivas reacciones de Eugenio y Anselmo ante su supuesta traición. Los dos amigos son una parodia de Salicio y Nemoroso, los amantes pastores abandonados de la primera égloga de Garcilaso de la Vega. Y no están solos. Hay quien se queje de desdén sin haberla jamás hablado y aún quien se lamente y sienta la rabiosa enfermedad de los celos. Igual que vimos en la historia de Grisóstomo y Marcela, la nueva Arcadia acerca del pueblo de Leandra se vuelve absurda. El eco repite el nombre de Leandra dondequiera que pueda formarse, Leandra resuenan los montes, Leandra murmuran los arroyos y Leandra nos tiene a todos suspensos y encantados. De entre todos esos amantes frustrados, Eugenio nos subraya que Anselmo era distinto. Es como si el Anselmo de la historia del curioso impertinente hubiera resucitado, salvo que solo tras haber aprendido a huir de los celos. Entre tanto, notemos que Eugenio se mantiene intransigente. Entre estos disparatados, el que muestra que menos y más juicio tiene es mi competidor Anselmo, el cual, temendo tantas otras cosas de que quejarse, solo se queja de ausencia. Y al son de un rabel que admirablemente toca con versos donde muestra su buen entendimiento, cantando se queja. Yo sigo otro camino más fácil y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas. Estamos ante una de las moralejas más contundentes de la novela. Según Cervantes, si eres lector masculino, conviértete en otro nuevo Anselmo, quien se olvida de los pecados de la mujer y canta al son de su rabel, y no seas otro Eugenio, quien se queja de la infidelidad de una mujer que se enamora de guitarristas forasteros. Es decir, no juzgues para que no seas juzgado, y no hables mal de los otros. Moraleja muy básica que se ve a lo largo del Nuevo Testamento de la Biblia. Otra vez, es posible escuchar en un pasaje de Don Quijote cierta alusión al cristianismo interior de Erasmo. Tú, lector, deja de imponerte con tu ortodoxia a los demás. Con esta moraleja en mente, podemos ver otra ironía aquí. Es que Vicente parece ser una parodia negativa de Cervantes mismo. Recordemos que Cervantes estuvo en Italia. También era poeta y artista, y bastante impertinente. Tuvo una hija ilegítima. Incluso unos creen que se batió en un duelo cuando era joven. O sea, como vimos antes en el episodio de un misterioso soldado llamado Saavedra en la historia del cautivo, ¿podría ser Vicente una proyección más de la vida personal de Cervantes? ¿Hasta qué punto es o no es Vicente un autorretrato de nuestro autor? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!